qué tal gente querida cómo estamos este día listos labor de aquí en california y estamos aquí disfrutando de estos mangos preciosos que tenemos acá mire vamos a cortarlo mire este qué precioso mango o qué le parece en california este precioso mango vamos a cortarlos vamos a cortar este otro para entregárselo a mi linda esposa que pueda disfrutar estos preciosos mangos mire qué preciosos están mire qué chapudito como dicen allá en centroamérica bien chapudito este mango bueno gracias gracias por estar pendiente de nuestro canal seguimos acá dejamos otros para cortarlos mañana para que vayan madurando en el árbol bendiciones recuerden siempre darle la gloria y la honra a nuestro señor jesucristo por todo lo que nos da bendiciones y hasta el próximo vídeo